Yo pido un poquito de tu amor, amor, yo pido un pedazo de tu boca Y más de olvido en mi sangre, tu veneno y tus caprichos Quiero darte todo lo que siempre habías querido Toma todo lo que tengo y ven conmigo Pon tu pecho en el mar de mis latidos Te amaré, aunque me cueste la felicidad Te doy mi vida y un poquito más Aun sin tenerte y hasta mi muerte Solo sé amarte Te amaré, aunque me cueste la felicidad Te doy mi vida y un poquito más Aun sin tenerte y hasta mi muerte Solo sé amarte Duele olvidarte sin quererlo Como duele verte en todas, todas partes Sin tenerte resignarme a que no pude contenerte Quiero que perdones mis intentos de olvidarte Fue la llama confundida Que dejaste la locura al mirarte sin poder tocarte Te amaré, aunque me cueste la felicidad Te amaré, aunque me cueste la felicidad Te doy mi vida y un poquito más Aun sin tenerte y hasta mi muerte Solo sé amarte Te amaré, aunque me cueste la felicidad Te doy mi vida y un poquito más Te doy mi vida y un poquito más Aun sin tenerte y hasta mi muerte Solo sé amarte Dame Dame Un poquito de tu boca, dame Un pedazo de tu cielo y muérdeme ¡Au! ¡Au! Di que siempre me has querido y jura Jura que no es cierto Esté vacío y miénteme Di lo que quieras Pero dame Un poquito de tu boca Dame Un pedazo de tu cielo y muérdeme ¡Au! Di que siempre me has querido y jura Jura que no es cierto Esté vacío y miénteme Te amaré, aunque me cuente la felicidad Te doy mi vida y un poquito más Aun sin tenerte y hasta mi muerte Solo sin amarte Te amaré, aunque me cuente la felicidad Te doy mi vida y un poquito más Aun sin tenerte y hasta mi muerte Solo sea más Te amaré Te doy mi vida y un poquito más